El protagonista ahora de nuestra siguiente entrevista electoral es Albert Rivera, es el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno, es barcelonés, hijo de un catalán y de una malagueña que emigró a Cataluña. Compitió en natación y fue dos veces campeón de Cataluña, pero su profesión es el derecho y la ejerción en el sector financiero. En 2006 se fundó Ciudadanos y Rivera fue elegido presidente. Ese año obtuvo escaño en el Parlamento catalán, uno de los tres que logró su partido. Seis años más tarde su representación en la Cámara Autonómica se triplicó. En 2015 fue candidato al Congreso y obtuvo escaño al frente de un grupo de 40 diputados y ahora repite su candidatura. Albert Rivera, muy buenos días. No sé cómo se lleva usted con las encuestas, de momento nos quedamos con el CIS, esa cuarta fuerza. Hay tantas encuestas que hacemos una media, pero sí que es verdad que hay una cosa positiva, que es que el centro político por primera vez en España después de 30 años se consolida. Desde el centro político podemos llegar a acuerdos, pero también podemos impulsar cambios, creo que lo hemos demostrado en comunidades autónomas, en municipios, pero ahora le vamos a pedir a los españoles un empujoncito, un empujón, porque con un punto más de voto Ciudadanos tendría más de 10 escaños más y por tanto podría haber gobierno en España, podría haber gobernabilidad y eso es fundamental. En este momento creo que los españoles no quieren terceras elecciones, que nosotros seamos decisivos va a hacer que España tenga gobierno y además que nos dé las herramientas para negociar un cambio. Yo creo que el PP y el PSOE tienen que asumir un fin de ciclo, que después de 30 años hay cosas que renovar, cosas que reformar, hay que regenerar la vida pública de España, porque al final el populismo crece de razones como la desigualdad, la corrupción, la falta de recursos para nuestros emprendedores y nosotros lo que queremos es dotar a la sociedad española de eso para tener un gobierno estable, pero de verdad, un gobierno de cambio, porque si no somos capaces de cambiar las cosas y decimos que todo va bien y que no pasa nada y que el empleo es de calidad y que no hay corrupción, creo que mucha gente se va a frustrar otra vez después de estas elecciones. ¿Tienen la sensación o el temor de que el llegar a un pacto con el PSOE en la anterior legislatura, en vez de que la gente valore que ustedes intentaron negociar, al final le vean como una muleta del PSOE? Creo que puede ir en su contra. La verdad es que no. Creo que una parte española es que no quiere extremismos. Los extremos no van a traer nada. Bueno, ningún país de Europa ha avanzado, ni España tampoco, por cierto, cuando nos hemos ido a los extremos. Desde la transición que se hizo por el centro, a Felipe González, Aznar y luego las sucesivas mayorías, siempre se han ganado por el centro político, no por los extremos. Si nos enconamos en los extremos y llevamos a España a escoger entre susto o muerte, entre conmigo o contra mí, creo que vamos a llevar a este país al bloqueo. Miren, votar ahora mismo a los extremos de la Cámara se ha demostrado que no sirve, porque Pablo Iglesias, aunque le votes, no sabe ni quiere negociar. Solo quiere asaltar el poder y ya lo demostró que no puso en marcha ningún cambio. Y por otro lado, Mariano Rajoy lo fía a todo y el PP a Mariano Rajoy, pero la realidad es que que tenga dos escaños más o menos Rajoy no cambia nada. Lo que puede cambiar la situación es que Ciudadanos sea decisivo. Entonces nosotros lo que queremos es liderar un cambio por el centro dándonos la mano. Yo lo reconozco, yo no voy a renegar de llegar a acuerdos. ¿Alguien piensa que se puede gobernar este país sin llegar a acuerdos? Nadie. De hecho estamos aquí porque no hay acuerdos. Así que un partido con las manos libres y limpias, centrista, que puede dialogar con nuestra izquierda, con nuestra derecha, somos una herramienta fundamental en este momento para España, para que este país se ponga en marcha y para que la gente se vuelva a reconciliar con la política y con la democracia. Ahora que usted pide ese voto, le escuchamos ayer decir que si en la anterior votación de diciembre hubiera tenido un poquito más de votos quizás hubiera llegado a pactar con Mariano Rajoy. ¿Por qué ahora la duda es diferente? ¿Por qué si consigue eso dice usted que con Mariano Rajoy no? Bueno, yo no he dicho que pactara con Mariano Rajoy. Yo he dicho que podría haber una suma de escaños. Otra cosa es que hubiéramos negociado con quién y cómo. Pero sí que es verdad que si miramos los resultados electorales, con un punto más de voto Ciudadanos tendría 50 escaños, no 40, porque la electoral a nosotros nos perjudicó más que a otros partidos. Por tanto, si conseguimos un poquito más, algunas encuestas no lo dan, otras nos dicen que no, que todavía estamos en ese 14. Entonces, si conseguimos ese empujón que yo le pido a los españoles que nos estén viendo, vamos a tener instrumentos para cambiar el país, para modernizarlo, para reconciliarnos, pero también para que haya gobierno. Porque al final el objetivo de esto no es tener cinco escaños más. O sea, a mí ahora mismo me dicen que tengo cinco escaños más, este país se bloquee, va a terceras elecciones, no me sirve de nada. A mí lo que me va a servir es tener instrumentos para que el país se ponga en marcha. Me da igual el número de votos y de escaños. Así que yo le pido confianza a los españoles para un partido que sin gritar, sin insultar, sin ir a los extremos puede conseguir un cambio y que lo estamos demostrando en algunas comunidades. En Andalucía se ha aprobado esta semana bajar el impuesto a sociedades, en Andalucía se ha bajado el IRPF, en Madrid hemos conseguido que haya una estabilidad política, que se abran los quilos buenos por las tardes, que haya libros de texto para los niños. Entonces nosotros a lo mejor no hacemos tanto ruido como los de Podemos, pero estamos consiguiendo cosas tangibles para el bolsillo de muchos ciudadanos y eso es lo que yo quiero si yo al gobierno de España. ¿Qué fórmula se le ocurre cuando dice, nosotros desde Ciudadanos no creemos que Mariano Rajoy sea la persona que debe encabezar un gobierno de cambio, de la regeneración? ¿Está pensando quizás, como se había comentado, una especie de Monti, un jefe del Ejecutivo que no sea candidato? No, en primer lugar cada partido tiene el derecho de proponer a quien quiera y como quiera, lo que pasa es que cuando uno no tiene mayoría absoluta entonces hay que negociar y el Partido Popular si consiguiera mayoría absoluta Ciudadanos no tiene nada que decir, igual que si lo hiciera el PSOE, pero cuando no hay mayoría absoluta entonces uno tiene que sentarse en la mesa a negociar y nosotros pensamos que el señor Bárcenas no puede condicionar ni el futuro ni la ilusión de los españoles, que una llamada de teléfono o la amenaza de tirar de la manta a la señora Barberá no puede condicionar un futuro gobierno de España. Y le digo ya a nivel personal, yo no me veo en un gobierno defendiendo ni los papeles de Bárcenas ni a la señora Barberá ni la sede embargada del señor Rajoy, porque creo que los españoles que votan a Ciudadanos quieren un cambio de actitud, quieren confiar en su gobierno, quieren ilusionarse con su país. Así que hay gente, sin duda que nos estará viendo del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, que a pesar del partido que voten quieren cambiar las cosas sin romper nada. Entonces vamos a intentar tirar del carro. Yo por eso decía que si el Partido Popular lo fía todo a Bárcenas, a Barberá o a Rajoy, pues bueno, pues está muy bien. Pero creo que hay mucha gente que merece que el futuro gobierno de España vuelva a ser un gobierno en el que se confía. Por eso la fórmula la tiene que decidir el PP. Si quieren enrocarse en esa posición de protección, digamos, al búnker de Rajoy es legítimo, pero yo les pido que sean valientes y se sumen al cambio, porque hay muchos votantes del PP que nos estarán viendo que también quieren que el partido que han votado en los últimos años se regenere. Estoy convencido de que la gente que ha votado a esos partidos viejos también quieren que se regenere la vida pública. No hay que criminalizar. Lo que hay que hacer es pedirles que se sumen a ese cambio. Incluso si el Partido Popular después de las elecciones, siendo primera fuerza, se sienta con ustedes y les dice vamos a plantear una reforma de la Constitución, vamos a plantear un pacto por la educación, un pacto por la unidad de España, contra el terrorismo... Nosotros queremos hablar de contenidos. De hecho, mi propuesta es la siguiente. Para que se desencalle esta situación, para que no se atasque, lo que tenemos que hacer es hablar de reformas y no poner los sillones por delante. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido en primera persona. Les puedo contar a los españoles una anécdota. La mesa del Congreso de los Diputados tuvimos que ponerla en marcha hablando por un teléfono con el señor Rajoy, colgando y hablando por otro teléfono con el señor Sánchez, porque entre ellos no hablan. Porque entre ellos no querían llegar a un acuerdo y visualizarlo. Mira, a mí me parece que eso no es sostenible, que los viejos partidos son incapaces de ponerse de acuerdo. Lo han demostrado en Madrid, en Andalucía, en La Rioja, en Castilla y León, en Murcia, en 15 capitales de provincias. Si no existiera Ciudadanos, estaremos en un bloqueo institucional porque el PP y el PSOE no se sientan a hablar. Así que somos un partido fundamental para la gobernabilidad de España. Por eso es necesario que saquemos un buen resultado para tener cartas, instrumentos para cambiar las cosas, pero también para sentarnos. Y en eso yo no quiero que mi país se bloquee por la silla de nadie. Yo propongo un pacto, un pacto antisillones. Un pacto en el que los líderes políticos, si en algún momento de la negociación somos un problema, demos un paso al lado. A mí me encantaría estar en el gobierno de España, para eso me presento. Pero si yo tuviera el convencimiento en algún momento de la negociación que el problema soy yo, yo no voy a ser un problema. Le pido a los demás que hagan lo mismo. Si nos ponemos a hablar de sillones, no habrá acuerdos. Ya lo he visto yo estos cinco meses. Si nos ponemos a hablar de educación, justicia, reforma de los autónomos, empleo de calidad, ayuda a nuestros jóvenes, a lo mejor sí que nos ponemos de acuerdo. Porque yo estoy convencido que no hay tantas diferencias políticas como para no ponerse de acuerdo. Después de las elecciones de diciembre, cuando supimos que íbamos a hacer esa repetición electoral y que nos tocaba volver y regresar a las urnas, muchos decían, el panorama, las votaciones van a ser parecidas. Ahora parece que por los sondeos, la Unión de Unidos Podemos cambiaría la historia. ¿Qué podría provocar ese cambio, ese sorpaso que anuncian? La verdad es que en votos, yo lo dije antes a las elecciones, y no nos equivocamos mucho, a falta de cuatro días. Algunos dijimos, volver a echar los dados no va a cambiar mucho el resultado. Si yo veo ahora las últimas encuestas, unos subimos un poquito, otros bajan un poquito, y la suma de Unidos Podemos es exactamente la suma de Izquierda Unida y Podemos, un 24 y pico por ciento que es la suma. Por lo tanto, yo no creo que haya grandes cambios, sinceramente. Y luego, que un partido quede por delante de otro, esto no es una carrera de coches. Quiero decir que al final, el objetivo aquí es quién es capaz de gobernar. Si Pablo Iglesias saca un escaño más que Pedro Sánchez, pero es incapaz de ser transigente y dialogante, no va a servir de nada votarle, porque no va a conseguir, lo hemos visto, ningún cambio. Así que el objetivo aquí, a mí mi objetivo no es hacerle el sorpaso a nadie, mi objetivo es luchar contra el paro, la corrupción y poner este país en marcha. Y creo que ese debate entre políticos y periodistas está muy bien, pero creo que a la gente que nos está viendo le importa muy poco si yo saco un escaño más o menos, o si Podemos saca uno menos, un senador más o menos. De hecho, muchos no quieren ni que hayan senadores, por lo cual, creo que ese no es el problema. El tema es quién tiene capacidad de cambiar las cosas, quién tiene capacidad de ponerse de acuerdo y quién tiene capacidad de liderar una nueva etapa política. Y eso es lo que nosotros le pedimos a los españoles, que sean valientes, que sean inconformistas, que este país desde la cobardía y desde el conformismo nunca avanzó y que la transición se hizo con coraje, se hizo con generosidad y se hizo desde el centro. Usted que conoce bien el tema catalán, ¿cree que va a ser un motivo de negociación? Bueno, parece que sí, que Pablo Iglesias, aunque lo ha metido debajo de algún sofá o de algún mueble en el catálogo, pero parece que sí, que el referéndum independentista ayer estaba en Galicia y las mareas siguen defendiéndose el referéndum independentista para Galicia. Lo sigue haciendo la señora Colau en Cataluña, lo sigue haciendo también en el País Vasco. Yo en eso, mira, discreparé muchas cosas del suelo del PP, pero en esto estamos de acuerdo. La soberanía nacional es de todos los españoles. Yo propongo, y lo intentamos en ese intento de acuerdo, una reforma constitucional. Yo le dije al señor Puigdemont que quería que estuvieran en la mesa de negociación, igual que estuvo Roca Junín en su día, o Soletura, o igual que Tarradellas también participó de esa transición, pero ¿dónde está hoy el catalanismo político? Se ha echado al monte al independentismo y yo quiero que vuelvan a la mesa. De hecho, hoy en Cataluña Ciudadanos representa a mucha gente moderada que ya no ve en el catalanismo político una salida, sino todo lo contrario, una posición extremista. Así que yo espero también saber seducir y tener mano izquierda para hacer eso. Yo, como catalán que soy, si llevo un gobierno de España, pues como entenderá, ya no solo por política, sino por mi corazón y por lo que siento, quiero que Cataluña forme parte de España, que se sientan cómodos la mayoría de catalanes y les pido que participen en esa reforma constitucional. La solución no es tirar la toalla, la solución no es romper a Cataluña por dos y rompernos a algunos literalmente en dos, teniendo en cuenta que somos padre o madre de diferentes partes de España. La solución es una reforma constitucional, que se vote en Cataluña, que se vote igual que en el resto de España y defender el sí, el sí a la Constitución, el sí a la reforma de España. Yo estoy convencido que eso puede ser mucho más útil que dividir a los catalanes en bandos. ¿Y esa reforma de la Constitución necesita del PP y del PSOE? Sin duda. Yo quiero liderar eso también dándole la mano a esos dos partidos que no se le han dado en los últimos años. Ajustar las competencias de autonomía, Estado y municipios. Ajustar la financiación autonómica. Yo creo que la reforma de la financiación autonómica es uno de esos temas que a Rajoy, entre otros, se le ha empoderado encima de la mesa hace un año y medio, que se tenía que haber reformado, pero en palabras de Rajoy es un lío. Efectivamente es un lío, pero los líos hay que solventarlos, no hay que dejar que se pudran. Así que yo también me comprometo a impulsar una nueva ley de financiación autonómica, sentándome con las comunidades para justificar y para pagar, sobre todo, cuánto cuesta cada servicio público. El debate no es identitario, es un debate de contenidos. En eso, sinceramente, en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, creo que hay una reivindicación bastante justa, que es que se sepa con transparencia cuánto se paga, cuánto se cobra, cuánto cuesta cada servicio público, y que hagamos cálculos por cuánto cuesta una cama de hospital, por cuánto cuesta la ley de dependencia o cuánto cuesta un servicio educativo. Esa reforma de la ley es fundamental, de la ley de financiación autonómica, y nosotros nos comprometemos a llevarla a cabo. Su propuesta para el empleo son dos millones y medio, la promesa que hace. ¿Cómo hacerla? ¿Usted la reforma laboral la piensa retocar? ¿Hace algún tipo de retoque? Yo creo que España, más que reforma laboral, lo que ha ido haciendo son parches. Es decir, el sistema laboral español, y ahí están los datos, somos el país con más paro de Europa junto a Grecia, con más paro juvenil junto a Grecia, un 47% de jóvenes que nos pueden estar viendo saben que no tienen trabajo, aunque sean los más formados de la historia. Y yo lo que quiero es un modelo laboral que genere estabilidad y formación dentro de una empresa. Mira, muchos jóvenes que nos vean entran a trabajar, les pagan miseria, están más formados que nunca y cada tres meses o seis les echan. Y muchas mujeres también que nos están viendo que tienen más dificultades, o gente mayor que se ha quedado en la cuneta con la crisis y no se reincorpora. ¿Qué propone Ciudadanos? Un contrato estable desde el primer día, sin fecha de caducidad. Que tú entres en la empresa y lo que prime sea tu esfuerzo, no cuando se acaba el contrato temporal. Y a partir de ahí que vaya creciendo tus derechos como trabajador y que se forme la empresa, que prime el esfuerzo. Es decir, que no hayan plantillas de primera y de segunda. Hoy en España el 93% de contratos son temporales. Hay gente que aunque lo haga bien, le echan. Y yo quiero que quien lo hace bien pueda trabajar. Y lo segundo es la reforma de los autónomos. Es fundamental. O sea, los autónomos de hoy no son como mi abuelo, que el autónomo es otra dinámica. Son flexibles, necesitan darse de alta y de baja, cotizar más o menos. Y una propuesta novedosa en España, que equipararía a los autónomos españoles a Europa. Que quien está por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, quien no llega a final de mes como autónomo, no tenga que pagar la cuota. Eso me parece fundamental. No podemos salir a jugar el partido los autónomos españoles con una mochila perdiendo 3 a 0. Y yo creo que hoy salen con 270 euros de losa y sin poder generar riqueza. Yo quiero que el talento, que quien tiene un sueño, quien tiene un proyecto, lo ponga en marcha. No quiero que el Estado mine las ilusiones y el talento de mucha gente. Así que esa reforma de los autónomos integral y también la reforma del mercado laboral, consensuada, porque no quiero que cambie cada cuatro años. Me gustaría que fuera una reforma para mucho tiempo. Son dos bases para crear empleo de calidad. ¿Metido cómo está usted en la campaña? ¿Tiene tiempo para echar un vistazo de reojo, por lo menos, a la votación del referéndum del Brexit? Pues sí, la verdad que lo veo con preocupación. De hecho, tengo compañeros allí también. Tengo una agrupación en Londres de Ciudadanos. El otro día hablé también, subo en Bruselas, con los compañeros en Bruselas de Ciudadanos. Y hay preocupación y es normal. Yo quiero, no sé si es una certeza o una convicción o una voluntad, yo quiero creer que los británicos prefieren formar parte de la Unión Europea que estar fuera. Pero le digo una cosa, que me voy a mojar. A mí parece una irresponsabilidad convocar este referéndum. Y hay que decirlo, porque es una irresponsabilidad. En plena crisis de valores en Europa, con el populismo creciente, con una crisis económica como no ha tenido Europa en 10 años, o mejor dicho, en su historia, de verdad es el momento para hacer una pregunta de salida a la Unión Europea. Yo creo que los referéndums, desde un gobierno, hay que, si hay que convocarlos, hay que explicarlos, hay que trabajarlos. Me parece que la coyuntura interna ha hecho que Cameron se equivoque y nos ha metido a todos los europeos, pues eso, en un año en el corazón, ¿no? Como decimos en Cataluña. Ojalá se vote a favor. Yo desde aquí, si nos están viendo, y sirve de algo mi apoyo, ojalá los británicos sigan siendo europeos y los españoles que están allí puedan seguir siendo ciudadanos de la Unión Europea en Londres. Álvaro Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Televisión Española. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video